¡Uy, uy, uy, mijo! ¡Que suene la banda! ¡Saluditos a mi compa Julio Hernández! ¡Una sola vida! Tal vez solo vengo a aclararte o a explicarte de la manera más sencilla Que tú ya no podrás lastimarme Me di cuenta que conmigo solo fingías Ahora entiendo por qué Razón y motivos te entregaste a mis brazos Estando conmigo ahora entiendo por qué Me dabas esos besos erizando mi piel Mordiéndome el cuello ahora entiendo por qué Me mandabas canciones diciéndome te quiero Dándome mil razones para quererte tanto Y extrañarte a diario porque me acostumbraste Estar a tu lado y es que supe también Que a ti te hicieron lo mismo ¿Qué culpa tendría yo que te desquites conmigo? Y vamos a verte a cómo nos toca, mija Y bien como dice el dicho Que aquí no hay quien las deba, sino quien las pague Uy, 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 mija Este es julio, domingo Es de puritito y oriente Tal vez He dejado de quererte Porque tú nunca lo hiciste conmigo No sé qué resultado me da no verte Al fin, si casi nunca estabas conmigo Ahora entiendo por qué Razón y motivos Te entregaste a mis brazos Estando conmigo Ahora entiendo por qué Me dabas esos besos erizando mi piel Mordiéndome el cuello Ahora entiendo por qué Me mandabas canciones diciéndome te quiero Dándome mil razones para quererte tanto Y extrañarte a diario Porque me acostumbraste Estar a tu lado Y es que supe también Que a ti te hicieron lo mismo Que culpa tendría yo Que te desquites conmigo Uy, uy, uy Y es que supe también